Está atacando otra vez, Peñarol va al centro, largo, el golpe de cabeza, gol, gol, Roshi, gol, de Peñarol Roshi, de Peñarol Roshi, otra vez por la olímpica, fuera al fondo, sacado en el centro contra el área, y el golpe de cabeza del botija Roshi, que quedó suspendido en el aire, que sacó el frentazo, para pegarla al vertical zurdo, a los 23.40, entre la llovina, entre la lluvia, entre la niebla, abre la cuenta Peñarol, la claridad de Roshi, que metió el frentazo, está ganando Peñarol. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Muy buen gol por el gesto técnico y el cabezazo de Roshi, se suspendió en el aire, un cabezazo contra el palo, voló Fuentes, pero no pudo llegar, se veía venir, Peñarol lo tenía, lo presionaba, estaba llegando, había salvado muchas fuentes, en esta no pudo, gana Peñarol una serie, para mí, se cierra el partido también. En el momento más esperado, cuando necesitaba el gol, al como sea Peñarol, apareció el primero de Roshi, y no quizás de sus principales características, uno pensaba en el primero de Roshi, enganchando en velocidad, buscando el uno contra uno, definiendo quizás con algún tipo de remate, sin embargo terminó siendo de cabeza, qué bien se hizo el espacio, qué bien que cabeceó el juvenil del equipo carbonero, al segundo palo, lejos de Fuentes, que tapó todas, menos esta, gana el mancha 1 a 0. El tiro libre, que va a ser a Marihuana, lo gana 1 a 0, Peñarol ya va al centro informativo, está encendiendo el ramo, acá delantera, cabina Carlos Munoz, viene el gol de 4.000 espectadores, en este intermedio que vivimos, sentimos, palpitamos, en Radio Nacional, la traienda, le va pegando el Marihuana contra el área, va a buscar renta en cualquier abajo, para mí, rebotó la mano, penal, 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 penal de Couto, penal, 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 para Peñarol, para mi claro, penal, 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 claro, marcó Antonio Bercia, estaba delante de la incidencia, penal, para Peñarol los 31 minutos, tiene la gran chance de cerrar el partido. No creo que es tan claro el penal, que el único que no va a protestar es el autor de la mano, es Couto, que se quedó parado un poco más atrás, protesta a Rolín, protesta a algún otro jugador del equipo de Rentistas, pero el 45, nada de ir a hablar con el árbitro, están para ver quién lo patea, Bentancur, que fue quien ejecutó quizás el disparo, para que pegara la mano Cepelini, para despedirse de Peñarol. Creo que Cepelini se lo termina pidiendo, me parece, cuando lo quería patear Bentancur, puede ser lo último del 8 en el equipo carbonero. En estos partidos hay que poner nuestra historia sobre la mesa, como Cousa, alimentando lo nuestro, desde 1935. Y va a rematar Bentancur, el penal en definitiva, en el arco de la Colombe, dialoga Antonio García, penal claro, 31 con 40 en este segundo tiempo. Y Bentancur tiene la gran chance de cerrar el partido. Le va a pegar esa pelota Bentancur, que va a tomar carrera. Le va a pegar de pierna derecha, se mueve Fuentes en el arco. Va a venir la orden de Antonio García. Arco de la Colombe, esa tensión, a toma carrera Bentancur. Arco de la Colombe, toma carrera Bentancur, que tiene la gran chance. ¡BOL! El de Peñarol bien rematado. Arriba contra el vertical izquierdo. Bolo Fuentes le rompió el arco. La colgó del ángulo a los 32 minutos. Cierra la noche. Bentancur, de código penal, sigue facturando el delantero carbonero. Fútbol a zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Lo pateó como con bronca, con una violencia tremenda arriba. El ángulo superior izquierdo, gana Peñarol 2 a 0. Bueno, se terminó ya con el gol, con el primer gol, pero ahora se liquida absolutamente. Capicúa la cosa, se abrió la cuenta a los 23, se cierra. Posiblemente la cuenta a los 32, mediante tiro penal de Bentancur. La clavó en el ángulo, eh. Golazo de penal de Bentancur. Se lo agradeció a Cepelin y que se lo cedió el número 11 de Peñarol, que quiere quedar en el equipo titular a base de gol, el goleador del equipo carbonero. Las treinta.